Estas son las historias de la madrugada. Daños por varios miles de pesos fueron la consecuencia de un aparatoso accidente vehicular registrado en la 11 Sur a la altura de la calle Toltecas, en la colonia San José Los Pinos. El conductor de un vehículo compacto circulaba sobre la 11 Sur en sentido al Boulevard Municipio Libre, cuando de pronto el operador perdió el control de la unidad y no solo se subió a la acera poniente, sino que se estrelló contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. La colisión dañó el poste del cemento y afectó severamente las líneas de conducción eléctrica, las cuales tiró, al igual que los cables de transmisión de datos y video. Elementos de tránsito municipal acudieron para tomar conocimiento de este incidente, realizar el peritaje, asegurar al vehículo siniestrado y a su conductor, quien resultó lesionado y tuvo que ser atendido por paramédicos. El vehículo fue retirado, lo que permitió al personal de la paraestatal realizar la sustitución del poste y de los cables dañados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!